Detrás de un sí puedo hay noches sin dormir, lágrimas de impotencia, dolores de cabeza, bueno, mala alimentación, pero más que eso hay un corazón lleno de ilusiones por cumplir. Ahora esto es cierto, porque muchas personas cuando de repente le empieza a ir bien a alguien, dice, wow, qué suerte, qué afortunado, no necesariamente es suerte, porque la persona que está recibiendo esos méritos realmente se ha tenido que esforzar mucho. Solo vos sabes cuántas noches has pasado sin poder dormir, cuántas veces no has podido comer lo que hubieses querido de repente por ahorrar para hacerte un capital, para tu negocio, para comprar algo que te interesa. Solo vos sabes ese esfuerzo que has hecho, mi amor. Así que vos tienes que sentirte orgulloso de cada logro que tengas, porque detrás de ese sí puedo, sí lo he logrado, sí hay mucho sacrificio y mucho esfuerzo que haces a diario. Así que un besote para vos que le estás remando todos los días. ¡Gracias!